Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Como un palo acechao, ha sido calificado por los dominicanos de Nueva York, el alza decretado por la Junta Central Electoral a distintos servicios que ofrece acá en el exterior. Por ejemplo, entre los que sufrieron alzas figuran la cedulación móvil de un estado a otro, que antes pagaba 60 dólares, ahora pagará 80 dólares, más los gastos de transporte. Duplicación y triplicado de cédula, que antes era gratis, ahora pagarán 15 dólares. Asimismo, la expedición de actas, que antes eran 10 dólares y ahora tendrán que pagar 20. El envío de actas era gratis, ahora será 15 dólares. El registro de transcripción de acta de nacimiento, antes era gratis, ahora será 25 dólares. Así como también el trámite de reconocimiento en el extranjero, que antes era gratis, ahora será de 30 dólares. Esta decisión adoptada por la Junta Central Electoral, lo que viene es a poner de manifiesto cómo el estado dominicano, cual que sea la dependencia del mismo, lo que hace asaltar el bolsillo de la comunidad dominicana emigrada. Otro grababa más a la ya golpeada comunidad dominicana en el exterior, que realmente no aguanta más ya, no aguanta más fraude, aumento y que nos roben el dinero tan descaradamente el estado. Pero ¿y cómo ellos van a seguir subiendo todavía ahora los precios de una cédula, de cualquier diligencia que quieran hacer en República Dominicana a través de la Junta? Es un disparate. Nosotros vamos a estar pendientes y vamos para la calle a exigir que ese mandato de la Junta Central Electoral sea revocado. Los dominicanos no podemos pagar para sacar un documento que es público y que en realidad no debe cobrarse los dominicanos en el exterior. Aunque se anuncia que el empadronamiento y nuevas cédulas serán gratis, están llamando a manifestación y protestas para que la Junta Central Electoral sea sin efecto los mencionados aumentos. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.